Espero que ustedes disfrutaron de esta serenata musical preciosa que le ofrecemos a Quito y que nos hace vibrar también con la ciudad en estas fiestas de su fundación y como siempre tenemos un segmento cultural, aunque todo el programa ha sido dedicado a la cultura pero vamos a ver que nos han preparado El segmento cultural llega a ustedes gracias al auspicio de Hidalgo e Hidalgo Constructores, contribuyendo al desarrollo del país y apoyando a la educación Seguro cuando hablamos de Quito les parece reiterativo pensar en San Francisco pero sucede que en esta plaza se guardan tantos secretos como maravillas del arte colonial ¿Qué tal si hacemos un recorrido por estas historias? Primero alcemos la vista a la fachada de la iglesia de San Francisco Este templo refleja la presencia temprana y por primera vez en América del Sur de elementos manieristas lo que se convirtió en un punto de referencia de este estilo en el continente El manierismo se debe entender como una complicación laberíntica tanto en lo formal como en lo conceptual Y al lado de San Francisco está la capilla de Cantuña dedicada a la veneración de la Virgen de los Dolores y de San Lucas el Evangelista Seguro ya conoces la leyenda detrás de esta estructura Cara a cara se dedicó a buscar la pieza faltante que significó el alma de Cantuña Si sabes donde está avísanos porque nosotros no la logramos encontrar Y finalmente la plaza de San Francisco que ostenta el privilegio de albergar al conjunto arquitectónico de mayor dimensión dentro de los centros históricos de toda América Cuenta la historia que los religiosos que querían establecerse en San Francisco debieron pasar varias dificultades pues la construcción de la plaza y la iglesia no estaba contemplada dentro del trazado de la nueva ciudad Esto según algunos historiadores desembocó en el desordenamiento urbanístico del diseño de la nueva ciudad Conoce el pasado de Quito Esto marcará la diferencia en tu presente y futuro ¡Suscríbete al canal!